BINCOTE Esto no es la galea Vetele piña en la paleta Vetele no me hagas mente Vete a Gaby Gaby play play Güey ¿Cómo estás grabando? Sazón, ¿y qué te estás buscando? Ay Gaby te estás enamorando Vamos a trabajar con los tres, ¿tú estás pensando? 4x5, dime si es algo distinto Brimby, sabe y yo te lo entiendo ¿Esto es verdad? Vetele nos metemos y nos ponemos y nos ponemos y nos ponemos la estufa ¡Ceo, no te lo entiendo! ¡Ceo! Vetele Vetele Aguera Vetele Bueno, se te lo entiendo Tú no te está Y tú no te vas a quedar Vetele Yo no te voy a dar Te voy a dar Esas metas lasivas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!